Hola a todos y bienvenidos un día más al canal En el día de hoy pues el video es muy especial porque es el video de la llegada de mi mamá y su esposo pues hacia los Estados Unidos al país de la libertad Espero que les guste muchísimo De ser así por favor suscríbanse al canal que de esa forma me ayudan un montón Denle like, compartan con todos sus amigos y una cosa súper importante que se los digo en todos los videos por favor no se salten los anuncios pues que eso me ayuda a mi muchísimo También les voy a estar dejando pues la cuenta de Paypal por aquí abajo para todos aquellos que deseen hacerme alguna donación pues se los voy a estar agradeciendo mucho Ahora sí, empecemos con nuestro video de hoy Bueno, en el video pues anterior nos habíamos quedado en que ya ellos habían cruzado el río Bravo y que estaban caminando pues en busca de la patrulla fronteriza Si no han visto ese video por favor les exhorto a que lo vean y así también me están ayudando Bueno, ya ellos logran encontrar con la patrulla fronteriza Y pues se entregan allí cuando todos se entregan había muchísimas personas que habían cruzado el río junto con ellos y entonces a cada uno le piden el carné de identidad y los anotan en una lista Luego los montan en una guagua que los llevan pues para el centro de detención Ya cuando llegan pues al centro de detención ahí dicen que le dan una merienda a cada uno Ahí los revisan a ver si tienen piojos o si tienen alguna enfermedad Luego de ahí dicen que los llevaron pues para otro lado y ahí le revisaron todo lo que ellos traían arriba y lo que no podían tener pues se lo quitaban Dicen que le quitaron un celular, los reloj, todo y todo lo que ellos no permitían ahí pues se lo botaban De ahí pues le cogen todos los datos y le dan un numerito Luego los llevaron pues para otro salón y ahí le empezaron a tirar fotos a tomar las huellas Al esposo de mi mamá se lo llevan para otro lado para el médico porque como él padece de la presión pues lo separaron y lo llevaron para allá pues para darle sus pastillas y tal Y entonces ya ahí es cuando él se separa de mi mamá que no sabe más nada de mi mamá A ella sí se la llevaron para otro lugar para que se pudiera bañar cambiarse de ropa Yo me río cabero porque ellos dicen que le dan un cepillo de dientes para que se lavaran la boca y entonces ellos estaban esperando a que le dieran la pasta pero ellos como no sabían todo es nuevo para ellos ahora era que ya la pasta venía en el mismo cepillo pero que no se veía que cosa los cambios de la vida no es fácil ellos dicen que muertos de la risa cuando después se enteraron de que el mismo cepillito traía la pasta de dientes ahí también les dieron toallas el de baño y bueno luego los llevaron pues para la cárcel dicen que ahí eran millones de colchonetas tiradas en el piso y dicen que había mucho mucho frío y entonces lo que le dieron para taparse fueron como unos papeles aluminicos grandes eso fue lo que le dieron para taparse y no podían estar por ejemplo ellos entraron con su ropa pero no podían estar con un pulóver y con un abrigo no tenía que ser o con el pulóver o con el abrigo es decir una sola pieza dicen que hacía un frío cada dos o tres horas pues le daban la merienda caballero ellos se quedaron en shock en shock cuando ellos vieron la cantidad de comida que les daban ahí y aquí la necesidad de comida que hay dicen que eso fue increíble para ellos dicen que había de todo de todo, de todo, de todo ellos ahí estaban incomunicados y sin saber si era de día o de noche porque todo era herméticamente cerrado dicen que todas las mañanas pues pasaban una lista y decían los nombres de las personas que se iban ese día el esposo de mi mamá estuvo ahí dos días y cuando dicen que cuando dicen los nombres de cada persona pues eso es una alegría y todo el mundo se llena de esperanza que mencionen su nombre para poder salir de allí que no es fácil es una alegría y una emoción que les entra increíble caballero dicen que ahí antes de salir pues le hicieron la prueba del COVID y le pusieron todas las vacunas dice también que les dieron varias instrucciones que le dieron un numerito de teléfono y él tiene que llamar ahí pues todas las semanas como reportándose o algo así y pues otra de las instrucciones que le dieron era de que no podía moverse del lugar sin primero avisar es decir, parece que no se podía como que mudar de esa casa o algo así bueno, ya cuando sale del centro de detención pues lo llevan para una iglesia en cuya iglesia pues no lo dejaron estar para esperar a mi mamá porque dicen que hay en otras iglesias que si te dejan, te dejan bañear ti eso pero bueno, a él no lo dejaron entonces ahí tuvo que coger una guagua un bus, como ustedes le dicen que les costó 55 dólares hasta llevarlo hasta el aeropuerto ahí en el aeropuerto cuando él llega pues tuvo que dormir una noche en el piso esperando que mi mamá la soltaran mi mamá pues la soltaron al día siguiente estuvo tres días detenida dicen que el proceso de ella se demoró un poco más porque a ella la cambian pues de centro de detención y la llevaban para otro que era como a tres horas de donde él estaba dice que cuando lo sacaron pues lo sacaron como en unos camiones y no les decían para donde los llevaban y con ella habían más personas que la estaban trasladando y dice que todo el mundo muerto de miedo porque no sabía si lo que iban a hacer eran deportarlos o que porque nadie les decía nada pero bueno, gracias a Dios lo que hicieron fue llevarlos para otro centro de detención cuando ella sale pues la llevan igual para una iglesia ahí si la dejan bañarse le dan merienda y luego coge la misma guagua que cogió el esposo pero pues a ella le cobran 150 dólares pues le cobran más de el doble para llegar hasta el aeropuerto ya cuando ella llega al aeropuerto pues allí los dos se reencuentran llorando que al fin estaban ya libres ahí en el aeropuerto pues tuvieron que quedarse los dos otra noche más porque el vuelo de ellos salía el día siguiente a las 9 de la mañana ellos los pobres caballeros sin casi dinero ni para poder comer nada ellos tenían su vuelo para Panamá City pero con escala en Houston Texas cuando ellos estaban ahí en el aeropuerto caballeros ellos se quedaron súper impresionados con la cantidad de cosas tan lindas la cantidad de comida que vendían ellos se quedaron súper súper impactados y bueno llorando al ver tantas cosas que allá hay pues acá uno la necesidad que tiene eso fue un trauma también para ellos ya cuando logran llegar pues al aeropuerto de Panamá City pues estaban súper contentos ahí los estaban esperando los estaban recibiendo no waiting for a minute loaded and unloading only me le doy muchísimas muchísimas gracias a Dios por estas personas tan buenas tan maravillosas pues que se brindaron para acogerlos en su casa hasta que ya ellos se pudieran pues rentar solos se pudieran estabilizar en este país estoy súper contenta caballera yo ni los nunca nos habíamos visto y ellos se brindaron de buena voluntad ya forman parte pues de mi familia los quiero muchísimo y yo sé que están viendo este video gracias 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 por tanto bueno de ahí del aeropuerto de Panamá City pues estas personas que los recibieron los llevaron a comer a un restaurante y caballero ellos estaban que lloraban de la emoción pues de estar en ese país y el país pues de la libertad pero a la vez estaban súper triste de ver tantas cosas que aquí en Cuba no hay que aquí tenemos tanta necesidad y entonces eran varios pues sentimientos encontrados ya de ahí pues van para la casa eran como dos o tres horas de camino todo muy adornadito bueno ya ellos llevan actualmente pues un mes y diez días y en todo este tiempo pues hicieron la aplicación de Children and Family esto es una tarjeta que le ponen una equis cantidad de dinero para los dos para poder comprar pues solamente comida por eso se le dice la tarjeta de la comida porque no puedes comprar más nada que no sea comida bueno ellos también pues le dieron la opción esta del Medicaid ya ellos aplicaron para silo ya se hicieron las huellas se tomaron las fotos y ahora a los 150 días pues aplican para el permiso de trabajo estas imágenes que están viendo pues fue de la primera vez que lo llevaron al mercado y caballero ellos se quedaron impresionados con la cantidad de cosas que hay la cantidad de comida mi mamá llorando cuando veía las galletas los chupa chupa las gelatinas para el niño dice que eso fue un crimen ver tantas cosas para esa criatura y que aquí no hay de nada la parte de los chocolates hay como cosas lindas mira los patentes variados con todo los de este uy como hay chocolates que ricos todo 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 tipo de chocolates no hay o qué chocolates coger mira esto ay Dios cuántas cosas Dios mío yo no pensaba a los niños mira las gomitas de todo el tamaño y las gomitas viste que lindas por allá trae imágenes de otros colores ay como hay cosas ricas Dios nuestros niños hay hacen nada de esto mira Michael lo que te tengo gomitas gomitas viste papi como hay cosas ricas Dios mío bueno amores míos hasta aquí el video de hoy espero que les haya gustado muchísimo y pues se lo hayan disfrutado igual que yo me lo disfruté nos vemos muy pronto en un próximo video pues ya el domingo hay videito nuevo así que ya saben estén pendientes que va a estar muy bueno vamos a estar debatiendo un tema pues que ahora está en el boom como decimos nosotros ahora sí nos tocó despedirnos pero nos vemos muy pronto mua nada vamos a estar